Estimados suscriptores sean bienvenidos a Mapa Geopolítico. Vamos con nuestra primera actualización de hoy 26 de diciembre día 671 desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Mire, hoy nos llega información de nuevos avances. Esto fue a última hora de la tarde noche, hora ucraniana y en las primeras horas de la mañana. Veamos las últimas notificaciones que llegan a nuestro mapa. Mire, en horas de la madrugada en Crimea al sur, en Feodosia, hubo unas explosiones a primeras horas de la madrugada. Un ataque ucraniano en esta zona. Las fuerzas armadas ucranianas golpearon el puerto, tras lo cual comenzó la detonación. No sabemos a esta hora temprano en la mañana latinoamericana si fueron a través de drones de tipo avión o a través de algún tipo de misil. El jefe de Crimea, Axionok, dijo lo siguiente. En la zona de Feodosia, se llevó a cabo un ataque enemigo. La zona del puerto está acordonada. En este momento ha cesado la detonación y se ha localizado el fuego. Esto fue aproximadamente a las entre dos y media y tres de la mañana, hora en Crimea. Todos los servicios relevantes están en el sitio. Los residentes de varias casas serán desalojados. Se ha reanudado el tráfico de vehículos por el puente de Crimea, que una vez que se detonó, una vez que hubo la explosión y posteriores detonaciones, se paralizó el tráfico en el puente de Crimea. Bueno, la información que tenemos posteriormente en un nuevo reporte estaremos sin duda ahondando en esta información. Mire, vamos a la zona de Zaporizia, en la región de Zaporizia, porque tenemos un avance de las tropas rusas registrado al oeste de Rabotino. Como todos saben, hemos venido diciendo en este canal que la iniciativa es de los rusos en este frente, tanto por el oeste de Rabotino como desde Novo Prokopovka y desde Verboba, incluso más al norte. También están atacando las formaciones rusas en este momento, a pesar del clima. Bueno, tenemos un avance en el área ya más al oeste de Rabotino. Fíjense dónde está la carretera principal de Rabotino. Voy a mencionar esta carretera que viene desde la ciudad de Orehov, desde Novo Danilovka. Desde allí viene esta carretera y pasa por el oeste de Rabotino hacia Novo Prokopovka y de ahí hacia la ciudad de Tocmac. Entonces se registra un avance en la zona más noroeste de Rabotino de al menos un kilómetro cuadrado con una profundidad de 1.1 kilómetro lineal que fue medido en esta zona. Fíjense, acá en este cinturón forestal avanzaron los rusos en este cinturón forestal, avanzaron los rusos hasta 1.1 kilómetro. Fueron tres los cinturones forestales que se hicieron por parte de los rusos. Fíjense, tenemos acá un cinturón forestal, acá tenemos uno, acá tenemos otro cinturón forestal y este que es la zona más oeste de Rabotino. Tres cinturones forestales capturaron de nuevo las tropas rusas en esta zona. Dice este reporte que el ejército ruso continúa realizando avances al oeste de Rabotino, capturando tres cinturones forestales que los acercan aún más a la calle principal de la aldea. Bueno, un primer avance en este primer informe del día 26 de diciembre. Veamos qué otra información tenemos para esta zona de Rabotino porque tenemos una nueva notificación en esta zona de Rabotino. Veamos esto respecto a la ley de movilización en Ucrania. Ayer lo decíamos que solicitó el Ministerio de Defensa ucraniano hasta 500 mil movilizados. Esto parte de las altas pérdidas que están sufriendo a lo largo de estos últimos seis meses las formaciones ucranianas en todo el frente. Y es por esto la situación tan difícil en varios sectores como lo son el área de Krasnilimán, donde vienen avanzando las tropas rusas, en el área de Abdika, Marinka, que fue capturada ya al 100% por el ejército ruso, incluso en el área de Kupyansk. Allí pues la situación es bastante difícil para las tropas ucranianas. En el área de Novo Mihailivka también tenemos avances reportados. Mire, y sobre esta ley de movilización, Ucrania está consternada por la nueva ley. El gobierno de Ucrania presentó a la RADA un proyecto de ley sobre la movilización. El sitio web del Parlamento colapsó inmediatamente después de la publicación del texto del proyecto de ley. Aquí tienen la foto que demuestra el colapso de la página web del Parlamento ucraniano. Después de esta noticia, el sitio web de la Berrona RADA cayó inmediatamente. Todos corrieron a buscar la ley. Comentaron los medios en Kiev. 500 mil reclutas potenciales escriben debajo de cada publicación de los canales de Telegram más grandes de Ucrania. Hay reacciones maravillosas lideradas por un amplio margen que muestran bien el estado de ánimo de la sociedad ucraniana. La nota explicativa del proyecto de ley de movilización propone, entre algunas otras cosas, lo siguiente. Cambiar de la edad de reclutamiento de 27 a 25 años. Limitar los derechos de los ciudadanos ucranianos que evaden el registro militar y el servicio militar. Mejorar el procedimiento de registro militar de reclutas, personal militar y reservista. Excluir el servicio militar urgente. También se propone transferir a todos los reclutas a las reservas. Estas reservas que van inmediatamente a las primeras trincheras. Excluir de la lista de conclusiones las cuestiones sobre la idoneidad limitada para el servicio militar. O sea que si usted tiene alguna condición que limite su servicio, también esto podría ser considerado como acto para ir al entrenamiento y de allí a las trincheras. Bueno, introducir un curso de formación general básica de hasta tres meses para todos los ciudadanos de entre 18 a 25 años en todas las instituciones educativas. Imagínese hasta dónde llega esta ley. Allí prácticamente todos de 18 hasta los 60 años entrarán en el universo de esta ley ucraniana sobre la movilización que ya seguramente en los próximos días entrará en vigor. Bueno, es la información que tenemos. Seguimos indagando en todos estos temas para llevarles las noticias a todos ustedes. Bueno, tenemos también en el área de Novo Mihailovka otro avance del ejército ruso al sur de la zona industrial en el área de los almacenes. Acá desde la zona, veamos, vamos a abrir el mapa lo más que podamos. Desde la zona del cementerio, los rusos logran avanzar tanto desde el este del cementerio como hacia el sur o desde el sur. Logran recuperar algunas posiciones perdidas luego de un contraataque ucraniano por allá por el 22 de diciembre. Logran recuperar esta serie o el control de esta serie de almacenes al sur de Novo Mihailovka, lo que es la zona industrial allí en este asentamiento. Bueno, también en el área más al sur amplían la zona de control en esta zona. Ya los combates están prácticamente y de nuevo en la zona sur de Novo Mihailovka. Veamos qué nos dice este reporte. El ejército ruso de nuevo retoma algunas zonas del área industrial al sur de la aldea. Algunas de estas posiciones fueron perdidas por contraataques ucranianos el 22 de diciembre. Tenemos en total un área de 0.4 kilómetros cuadrados de avance en esta área. Y seguimos revisando información que nos llegaba. Esto lo decíamos ayer en nuestro video que se habla de que los rusos han avanzado a un tercio. Se han adentrado desde el este a un tercio de la aldea de Novo Mihailovka y avanzando en otros sectores también. Seguimos esperando algunas coordenadas que indiquen que esto es cierto. Bueno, seguimos. Vamos al área de Marinka. Tenemos algunos videos de esta zona. Veamos luego de que el ministro Choigú, esto lo mencionamos ayer en nuestro video, indicar al presidente Putin sobre la captura de Marinka. Ya plantaban los rusos la bandera en la casa más extrema del noroeste de Marinka. Acá pueden ver los videos de cómo está actualmente. Esto fue grabado en la mañana de hoy a través de drones rusos de reconocimiento. Fueron grabados estos dos videos que presentamos a todos ustedes. Ya Marinka está completamente devastada producto de los enfrentamientos. Desde antes de 2014 acá se han dado cruentas batallas en esta zona de Marinka y la artillería no cesó nunca en esta zona cercana a la capital, a Donetsk. Allí pues los rusos logran capturar en definitiva este bastión por años del ejército ucraniano. Allí habían muchísimas trincheras, muchísimas posiciones de tiro del ejército ruso, fortificaciones de hormigón completamente y pues los rusos fueron de a poco mermando toda la capacidad de combate de los ucranianos en esta zona. Bueno, es la información que estamos manejando dos nuevos avances del ejército ruso. Uno en el área de Novo Mihailovka al sur, donde recuperan posiciones perdidas desde el 22 de diciembre en el área de los almacenes. La lucha continúa en esta zona al sur de Novo Mihailovka. Otro avance importante que demuestra que la iniciativa la tienen los rusos en el área de Rabotino, en el frente acá en Orejó. Acá logran recuperar los rusos algunas zonas de al menos un kilómetro cuadrado al oeste de Rabotino, acercándose mucho más a la carretera principal que viene desde Orejó y llega hasta la zona de la ciudad de Tocmac. Bueno, esta es la información que estamos manejando. Seguramente si llega algunas notificaciones de avance, algunas notificaciones importantes en nuestro mapa, en la tarde latinoamericana estaremos actualizándolos a todos ustedes. Bueno, sin más, nos vemos posiblemente en la tarde de hoy. Gracias a todos por su atención. Gracias a todos por su visita.